como están amigos saludos buenas tardes buenas noches en el momento en que nos estén mirando en esta ocasión me contrataron para instalar unas puertas y les quiero hablar de este producto el cual voy a estar utilizando amigos la verdad es que es la primera vez que lo utilizo no tenía idea de cómo era que se usaba pero pues espero que me acompañen aquí en el vídeo amigos que aprendamos juntos el nombre ahí lo pueden apreciar en la cara que estoy ahí batallando para abrir pero al final del vídeo logré pues resolver el trabajo la primera no me quedó muy bien la segunda me quedó un poquito mejor la tercera fueron como siete o ocho puertas en las que estuvimos trabajando amigos y pues acompáñenme a mirar el proceso ojalá que puedan aprender algo quédense por favor hasta el final comenzamos y ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la medida a la que tengo que tener mi distancia Al principio, como les digo, en la primera puerta La verdad es que tuve un error No sabía cómo utilizar esta cosa Es la primera vez que la estaba utilizando Trae tres o cuatro formas de medida Pues que nos ayudan para que nuestras puertas Este, queden bien Dependiendo del grosor de la puerta Yo ya tenía ahí unas líneas En donde era como mi base guía Pero no sabía si tenía que dejar Algunas de las medidas Vienen en las medidas estándares Como les digo, del grosor de la puerta Y pues al final lo resolví, amigos Descubrí cómo utilizarlo Ahorita van a mirar Cómo es que meto el router Que ya previamente había preparado En la parte ahí en donde adelanté el video Aquí sigo ajustando Sigo intentando comprender De qué manera es que Voy a comenzar a trabajar Y ya que entendí eso Pues me di a la tarea de hacer la ranura Que van a mirar ustedes a continuación ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos pues antes de hacer la ranura presentamos la puerta y como se pudieron dar cuenta pues le quitamos un poquitito en el canto en donde se iban a presentar las bisagras y esto es porque las medidas de nuestras puertas pues no estaban figuradas bien y también para que pudiéramos tener pues el lado correcto del lado donde la íbamos a abrir este el cliente como les digo nos presentó este trabajo nos mostró pues lo que teníamos que hacer ajustamos un poquitito el canto después le hicimos el saque nos ayudamos de esta pieza para subir y bajar nuestra puerta y que pudiéramos hacer nuestra instalación solos ahorita les voy a mostrar este el proceso y como les digo ojalá vayan entendiendo ahí bien bien que rollo algunas puertas las tuvimos que recortar en la parte de abajo de arriba intentamos que nuestra nuestra agarradera para abrir y para cerrar el hoyo que ven ahí pues estuviera al mismo nivel y no tuviéramos que rezanar este ya que esta casa era pues una casa vieja se le cambiaron todas las puertas y pues la verdad es que con un par de herramientas correctas hicimos ver el trabajo un poquitito sencillo ahí si se dan cuenta las bisagras ya estaban también marcadas entonces este de ahí fue de donde yo saqué mis líneas para pues para poder este hacer la ranura ahorita voy a marcar con el lápiz me estoy ayudando de esa pequeña herramienta que es como una bolsita de aire para subir y para bajar y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!